¡Seguimos señores aquí en Contrala del Perú! ¡Ya está con nosotros Inversiones y Servicios Macié! ¡Somos con su representante Madeleine Porras y Moisés Álvarez! Y el hashtag para interactuar es Repara Macié. ¡Gracias por estar aquí chicos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias Ana por la invitación! ¡Cuéntame un poquito de todos los servicios que está ofreciendo Inversiones y Servicios Macié! Ahorita estamos enfocados en la reparación de televisores y equipos de sonido. O sea, todo lo que sea electrodomésticos o solo televisores y equipos de sonido. Televisores y equipos de sonido. ¿Hace cuánto tiempo ya tienen este emprendimiento? Ya estamos más de 10 años. ¿Y cómo fue que decidieron entrar en este rubro de lo que es reparación técnica de lo que son televisores y equipos de sonido? A ver tú por favor Moisés. Por la necesidad que siempre los clientes necesitan soporte técnico y necesitan a que alguien le dé solución a su problema que tiene. Y sobre todo, a veces nos encamotamos con nuestro equipo de sonido, con nuestro televisor, que no queremos cambiarlo. Queremos seguir teniendo el mismo y ahí ustedes ya nos solucionan ese problema. ¿Qué les parece si vemos unas imágenes y me van contando lo que vamos viendo, por favor, en pantalla? Adelante Switcher, por favor. Ahí está. Ya, ahí tenemos la máquina láser que se encarga, esa máquina se encarga de reparar líneas de pantalla. Ahí tenemos la máquina de pegado COF, son para pegar la pantalla, que son máquinas de alta tecnología ya que estamos usando en la tienda. Y estamos reparando ahí un equipo de sonido, ahí estamos reparando pantallas, pegando COF. ¿Cómo cambió todo? Antes se hacía todo manual, ahora hay maquinarias de alta tecnología para ver detalladamente cuál es el problema que tiene nuestro televisor, hacerle un diagnóstico. Sí, sí, la reparación ahorita está bien avanzada y ahora hay máquinas que nos pueden ayudar bastante y dar solución a los problemas que cada día es más complicado y ahí se puede resolver esos problemas. ¿Redes sociales para que las personas tengan mayor información, por favor, de todo lo que ustedes están ofreciendo? Las redes sociales, nuestro TikTok, Facebook está como macietv.pe y en Facebook está Servicio Técnico Macie. Ya lo saben chicos, entren a sus redes sociales para que tengan toda la información. Por eso yo digo, digo, ¡cómpralo ahora! ¡Cómpralo ahora! No se quede con las ganas de reparar su equipo de sonido ahora que están saliendo nuevamente los vinilos, que están saliendo las caseteras, que están saliendo equipos nuevamente que usábamos antes y queremos tenerlo bien para poder nuevamente darles el uso que hacíamos anteriormente. Que da, ¿cómo se llama? Valga la redundancia. Porque no nos queremos deshacer de nuestros equipos, porque lo más fácil es, ¿qué cosa? Desechar y comprar. Pero ustedes nos dan esa solución para no tener que comprar un equipo nuevo, un televisor nuevo, porque ustedes lo van a reparar y lo van a dejar así como novisito. No, claro que sí. Por eso contamos con la máquina láser, que el televisor que llega, el televisor solucionado. ¿Alguna promoción, alguna oferta? Sí, vamos a dar promoción, oferta, descuento especial a los amigos que vengan preguntando por PYME TV, se los hace su descuento especial. ¡Ya lo saben chicos! Y sobre todo, quiero que me cuenten un poquito, aparte por ejemplo de ustedes, dentro del taller, ¿tienen otras personas encargadas también, otros técnicos que se encargan también de las reparaciones? Sí, claro, contamos con técnicos profesionales, capacitados, que estamos en constante capacitación, y estamos ahí siempre actualizados, estamos ahí para dar buen servicio a nuestros clientes. ¿Y el local físico para que puedan ir a visitarlos y puedan conocer todo el trabajo que ustedes hacen? Sí, estamos en Girón Montevideo 1059, cerca de Lima, ya estamos ahí en la tienda, nos ubican. Y ya saben, si tienen un televisor que por ahí esté fallando la pantalla, a lo mejor las imágenes ya no son claras, porque eso pasa a veces cuando un televisor, nosotros nos mudamos, se golpea y comienza a fallar los colores, o si no salen esas clásicas líneas, ¿no? Y para eso es la computadora, para arreglar todos esos problemas que tiene nuestro televisor, esas líneas que salen. Sí, tenemos máquinas especialmente para esas líneas, ¿ya? Y sí, ahora sí se puede solucionar, hace mucho tiempo que no se podía reparar, pero ahora fallas de pantalla, estamos dando solución. Me parece espectacular, así que por favor entre en sus redes sociales para mayor información, ellos son Inversiones y Servicios Maciel, gracias por estar aquí en el programa. Vamos a un corte, ya volvemos con mucho más, esto es Cómprale al Perú, señores, ¿qué esperas? ¡Vamos a un corte! ¡Vamos a un corte! ¡Vamos a un corte!